A partir de este lunes, en Panamá comenzará el plan de ahorro energético anunciado por el ministro Roberto Enríquez, donde todas las oficinas públicas, a excepción de los sectores salud y educación, deberán regular el uso de los aires acondicionados y artefactos eléctricos. Y en el caso de los comercios privados, los letreros luminosos. Los letreros luminosos, tanto de instituciones públicas como de comercios y empresas, industrias del sector privado, vallas publicitarias y otras, deberán apagarse a las 10 de la noche y podrán volverse a encender a partir de las 6 de la mañana diariamente. Por su parte, el director nacional de electricidad de la Autoridad de Servicios Públicos aclaró que las medidas fueron tomadas por un cúmulo de situaciones. Entre ellas destaca la extensión de la sequía y el incidente en la planta Panamá en La Chorrera, que suministraba 96 megavatios, la cual se incendió sin conocerse aún las causas. No existe una crisis, lo que se está tomando son medidas preventivas. Ya se había previsto anteriormente la incorporación de generación temoréltica nueva y que debe estar entrando en las próximas semanas por alrededor de 140 megavatios nuevos, que van a ayudar a superar la situación. Lo que ocurrió con la planta ubicada en La Chorrera fue un evento inesperado y que nos ha puesto en la situación de tener que llamar o tomar medidas obligatorias para el ahorro tanto en instituciones públicas como en el sector privado. El director nacional de electricidad comentó que los embalses que surten a las hidroeléctricas no están en situación de alarma. Por ejemplo, el caso de Bayano está muy cerca a su promedio histórico, lo cual es bueno. El embalse de fortuna está un poco por debajo de su promedio histórico y se están utilizando de manera muy racional por el Centro Nacional de Despachos para tratar de garantizar que los mismos lleguen a los meses de abril y mayo, que es cuando más se les va a requerir en niveles adecuados. Los ciudadanos en Panamá aceptan de buena forma las medidas energéticas, con tal de evitar una crisis parecida a la del año pasado, donde pasaron de ahorro a racionamiento eléctrico. Considero que si se llevan a cabo realmente, sí podemos contribuir a que haya ese ahorro de energía, la verdad. Y pienso que, bueno, si todos somos conscientes, especialmente los que trabajamos en oficina con aire acondicionado y tenemos la situación de apagarlos y prenderlos a la hora que es, podemos ahorrar. Bueno, en relación al ahorro energético, considero que está bastante bien, porque creo que la sociedad tiene que generar conciencia en el ahorro, no solamente de los recursos energéticos, sino los recursos naturales a nivel nacional e internacional. Bueno, me ha parecido bastante responsable por parte del ministro Enríquez, en el sentido de tomar todas las previsiones en ese sentido. El camino correcto que es de prevenir cualquier eventualidad como la tuvimos el año pasado. Bueno, precisamente que no nos ocurra precisamente eso. El ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez, explicó que en 15 días podría entrar en funcionamiento una planta de 80 megas y descartó que se trate de una crisis energética. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.